En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este segundo domingo del tiempo de cuaresma. Ese tiempo privilegiado para buscar al Señor. Tiempo de penitencia. Tiempo en que vivimos esta campaña de comunicación cristiana de bienes, haciendo nuestra ofrenda todos los domingos de cuaresma. La forma de abrir las puertas del cielo a través de la generosidad. En un momento de silencio, descarguemos en la mano de Dios todas nuestras preocupaciones y afanes. También pediamosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. BendLeando a Jesús. Bendice la palabra. Bend esté. Bendice la palabra. Bendice la palabra. Bendice la palabra. Amén. Y digamos juntos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intersean por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, mi Señor, ten piedad Señor, mi Señor, ten piedad Señor, mi Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Oremos Oremos Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado Dígnate a alimentarnos íntimamente con tu palabra Para que purificada nuestra mirada Podamos gozar con el resplandor de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tres personas que por favor nos colaboran con las lecturas Los demás nos sentamos y escuchamos Lectura del libro del Génesis En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham Le dijo Abraham Él respondió Aquí estoy Dios dijo Toma a tu Hijo único al que amas a Isaac Y vete a la tierra de Moría Y ofrécemelo allí en holocausto En uno de los montes que yo te indicaré Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios Abraham Levantó allí el altar Y apiló la leña Entonces Abraham Alargó la mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Pero el ángel del Señor Le gritó desde el cielo Abraham Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le ordenó No alargues la mano contra el muchacho Ni le hagas nada Ahora he comprobado que temes a Dios Porque no te has reservado a tu hijo A tu único hijo Abraham levantó los ojos Y vio un carnero Enredado por los cuernos en la maleza Se acercó Tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto En lugar de su hijo El ángel del Señor Llamó a Abraham Por segunda vez Desde el cielo Y le dijo Juro por mí mismo Oráculo del Señor Por haber hecho esto Por no haberte reservado Tu hijo Tu hijo único Te colmaré de bendiciones Y multiplicaré a tus descendientes Como las estrellas del cielo Y como la arena de la playa Tus descendientes conquistarán Las puertas de sus enemigos Todas las naciones de la tierra Se bendecirán con tu descendencia Porque has escuchado mi voz Palabra de Dios Al salmo contestamos Caminaré en presencia del Señor En el país de los vivos Caminaré en presencia del Señor En el país de los vivos Tenía fe Aun cuando dije Que desgraciado soy Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Caminaré en presencia del Señor En el país de los vivos Señor Yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando el nombre del Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti Jerusalén Amén En el país de los vivos Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Si Dios está con nosotros ¿Quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará todo de él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús Que murió más todavía Resucitó y está a la derecha de Dios Y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios Caminaré En presencia del Señor Caminaré En presencia del Señor Amo al Señor Porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día en que lo invoco Caminaré Caminaré En presencia del Señor Caminaré En presencia del Señor El Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro A Santiago y a Juan Subió aparte con ellos solos A un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos Sus vestidos se volvieron De un blanco deslumbrador Como no puede dejarlos Ningún lavandero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra Y dijo a Jesús Maestro Que bueno es que estemos aquí Vamos a hacer tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías No sabía que decir Pues estaban asustados Se formó Una nube que los cubrió Y salió una voz de la nube Este es mi Hijo El Amado Escúchenlo De pronto Al mirar alrededor No vieron a nadie más Que a Jesús Solo con ellos Cuando Juan del monte Les ordenó Que no contasen a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara De entre los muertos Esto se les quedó grabado Y discutían Que quería decir Aquello de resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las palabras del Santo Evangelio Borren nuestros pecados Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones Espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso en nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en mi hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale el esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén El primer domingo De cuaresma Escuchamos el relato De las tentaciones Y ahora En este segundo domingo Escuchamos el relato De la transfiguración Que se convierte Como en una respuesta A lo que ya se había vivido En ese momento De las tentaciones Recordemos Que el maligno Cuando tentaba a Jesús Le decía Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Demuéstralo Si eres hijo de Dios Haz que esas piedras Se conviertan en pan Cuando Jesús sintió hambre Después de cuarenta días De ayuno Sintió hambre Sintió hambre Y mucha Y le dice Si eres hijo de Dios Convierte esas piedras En pan El placer Si eres hijo de Dios Tírate Desde el alero del templo ¿Por qué el templo? Porque es el sitio El lugar De la presencia De Dios Y donde reina La majestad De Dios En su máxima expresión Y pues Que se manifiesta ahí A ver Si es el hijo de Dios Y ya después Viene ese momento En que le muestra Todos los reinos De la tierra Dice Todo eso es mío Se lo doy al que quiera Póstrate Y adórame Y todo eso Será tuyo Y vemos como Hoy En el relato De la transfiguración Cuando viene ese momento En que se demuestra Que es el hijo de Dios Y se ratifica Dios Mismo Dice Este es mi hijo El amado Escúchenlo Pues está la respuesta A ese momento De prueba Y de tentación Que Jesús vivió En esos cuarenta días En el desierto Es el hijo De Dios Y es un momento Muy importante Cuando se lleva Pedro Santiago Y Juan Para reafirmar Su fe En que si es El hijo de Dios Y que es el mismo Que después Va a estar clavado A una cruz En el En otro monte En el monte Calvario Pero era necesario Primero Subir Al monte Tabor Era necesario Primero Subir al monte Tabor Y contemplar La gloria De Dios Ver a Jesús Transfigurado Mostrando Su gloria Que es Dios Que Él es La luz Que la luz Brota De su cuerpo Y de sus vestidos Que es Dios Para que su fe No tambalee No desfallezca Con el escándalo De la cruz Porque efectivamente El momento De la cruz Iba a ser Tremendo Muy tremendo Todo lo que Los salmos Describen De Jesús En su pasión Se cumplió Todito Cuando Jesús Dice en la cruz Todo está cumplido Todo está consumado Eso fue así De verdad Todo está cumplido Pues todo eso Que los salmos Decían Acerca de Jesús Se cumplió Todo Absolutamente Todo Al pie de la letra Y entonces Cuando en los profetas Y en los salmos Encontramos Por ejemplo Que Jesús Era ya como un gusano No como un hombre No tenía aspecto humano No tenía figura humana Estaba desfigurado 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 Y efectivamente Cuando dice también No hay parte Iglesa En mi carne Salmo 21 Y ese texto Isaías En los capítulos 53 al 58 El siervo doliente Un hombre Acostumbrado A los dolores A sufrimientos Tan desfigurado Tan desfigurado Tenía el rostro Que no parecía Un humano Sino un gusano Todo eso Se cumplió En Jesús Todo No había una sola Parte de su cuerpo Que no tuviera Una herida Que no tuviera Una llaga Que no tuviera Una Raspadura Que no tuviera Alguna espina Clavada No había una parte De su cuerpo Donde no le hubieran Dado un golpe No existía Una parte De su cuerpo Que no tuviera Un golpe Hasta su parte íntima Por todo lado Le dieron Durísimo Durísimo Y el sentir El miedo El pánico Cuando dice Me acorralan Como perros Rabiosos Como una jauría De mastines Que quieren Destrozarlo Todo eso Que Jesús vivió Y sintió Efectivamente Se cumplió Eso que se ve En la película De la pasión de Cristo Que hemos visto Que dirigió Mel Gibson Pues Realmente Era mucho más Era mucho más Solo que si Le ponía más sangre A esa película Se le iban a censurar No se le iban a dejar Mostrar a nadie Pero eso Es así Eso fue así Por eso Es necesario Comprender Comprender A Santo Tomás Porque facilísimo Facilísimo Lo juzgamos Muy fácil Lo juzgamos Y decimos Mírelo Y mostrar Que falló Tan fácil Que decir Y decir Uy Pero que Incrédulo Porque cuando Le dicen Hemos visto Al Señor Y con la emoción Más grande El Señor Resucitó Hemos visto Sus manos Su costado Él Resucitó Y Él Dice Hasta que Yo no vea El hueco Sus manos Y no meta Mi dedo Ahí Cabía el dedo Hasta que No meta Mi mano En su costado O sea que Cabía una mano Imagínese La llaga Que tenía En el costado Cabía una mano Hasta que No meta Mi mano En el costado No creeré Es que realmente Él lo vio En la cruz Destrozado Hecho una sola Llaga De arriba Abajo Desde lejos Mirarlo Solamente Vería una mancha Roja Así es Esa es la pura Realidad Y Jesús Se desangró Por eso Él murió Más rápido En cambio Los dos Que estaban Crucificados Al lado Y lado Tuvieron que Quebrar las piernas Para que Se desangraran Pero Jesús Se desangró Por todas Las llagas Por todas Las llagas Que tenía Abiertas Pero es hermoso Escuchar a San Pedro Diciendo Que sus llagas Nos sanaron Sus heridas Nos sanaron Sus cardenales Nos curaron A nosotros Sus heridas Nos sanaron Pues Era La gracia De Dios Manifestada En su sangre Obrando Un milagro La propiciación La redención Pagando El precio Del rescate Y era Su sangre Porque El rescate Tenía Un precio Alto Era La muerte Y el Señor Llegó Hasta la muerte Para rescatarnos Si comes Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Morirás Y así fue Pero esa muerte La sufrió Cristo Que después Resucitó En vez de Nosotros Porque esa muerte Era para nosotros Esa era la realidad Nuestra Eso era lo único Que nos esperaba La muerte Pero el tomo Nuestro lugar Y murió En vez de Nosotros Y ese signo Lo encontramos En el libro Del génesis Capítulo 22 Que es sumamente Importante El libro Del génesis Que nos presenta Un momento Durísimo Para Abraham Su prueba Más grande La prueba De fe Más grande Y en que Consistía En que Dios Le dijo Toma a tu hijo Único Al que amas A Isaac Y vete a la tierra De Moria Y ofrécemelo Allí En holocausto En uno De los montes Que yo Te indicaré Eso No fue Fácil Para él Pero él Como lo tenía Bien clarito Y su fe Estaba Supremamente Firme Él No dudó En que Si pedía La muerte De Isaac Era porque Lo iba a resucitar Literalmente Y totalmente De eso Estaba plenamente Seguro Porque ya había Hecho una promesa A través De Isaac Que por Isaac Su descendencia Sería como Las estrellas Del cielo Y las arenas De las playas Del mar Así Como es Incontable El número De las estrellas Y es incontable El número De las arenas Que así sería Su descendencia Y la promesa Era en Isaac Era la promesa Hecha por Dios Que en Isaac Tendría Esa descendencia Incontable Y pues Esa era la promesa De Dios Y si ahora Le dice Que sacrifique A Isaac Que se lo ofrezca En holocausto Que lo sacrifique Y le prenda fuego Pues Él creía Con todo su corazón Que si la promesa Estaba en Isaac Pues eran Isaac No eran otro Pues fijo Que lo iba a resucitar Fijo que si Absolutamente Seguro que si Que recobraría A su hijo Después de morir A través De la resurrección Eso lo tenía Supremamente claro Y vemos Ese signo A Isaac Que va llevando La leña El madero De la cruz Representado En la leña Mientras tanto Abraham Llevaba En una mano El fuego Una antorcha Encendida Y en otra mano El cuchillo Para el sacrificio Y por el camino Su hijo Isaac Le pregunta Padre Tenemos el cuchillo Tenemos la leña Tenemos el fuego Y el cordero Pues era el Pero Abraham Le dice Dios proveerá El cordero Para el sacrificio Hijo mío Dios proveerá El cordero Y efectivamente Cuando llegó Al sitio Y efectivamente Puso Las piedras Del altar Puso la leña Y en ese momento Ató a su hijo Lo cogió Lo ató Y lo puso Sobre la leña Y ya Lo iba a sacrificar Ya tenía la mano Levantada Cuando Dios Le dice Dios Le grita Desde el cielo El ángel Del señor Le grita Desde el cielo Abraham Abraham Él contestó Aquí estoy Y el ángel Le dice No alargues La mano Contra el muchacho Ni le hagas nada Ahora Ahora he comprobado Que temes a Dios Porque no te ha reservado No te ha reservado A tu hijo A tu único hijo Y era Dios Representado en Abraham Que no se reservó A su hijo único Y dice que en este momento Abraham levantó los ojos Y un carnero Enredado por los cuernos En la maleza Se acercó Tomó el carnero Y le ofreció un holocausto En lugar de su hijo Ahora Pero ese Dios Proverá el cordero Para el sacrificio No era solamente Ese cordero Ese carnero No El cordero Que Dios Proveyó Para el sacrificio ¿Cuál era? Era Jesús Recordemos Cuando San Juan El Bautista Presentó a Jesús En medio De todos ¿Qué es lo que dice? Ese es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Más claro No puede ser Dios proveerá El cordero Para el sacrificio Y era Jesús Él es el cordero Del sacrificio Y tal cual Como el corderito De la Pascua Fue sacrificado Para ser comido Por los israelitas Y su sangre Puesta en las jambas Y el dintel De las puertas Iba a ser el signo Para que el ángel Exterminador Hiciera una Pesaj Pasara Eso significa Pascua Pesaj Significa Pascua Y a que se refiere El paso Del ángel Exterminador Que pasaba A la casa Siguiente Veía la sangre Y pasaba A la siguiente Veía la sangre Y pasaba A la siguiente Pero en las casas De los egipcios De los egipcios No estaba Esa sangre Y no hubo Pascua No pasó Para el otro lado Entró el ángel Exterminador Y murieron Todos los primogénitos De los hombres Y de los animales Desde el hijo Del faraón Hasta el hijo De la empleada Del servicio Del faraón Todos No había una sola Casa donde no hubieron Muerto Todos los primogénitos Murieron Todos Pero ese sacrificio Pascual Del cordero Que es el signo De Cristo Y lo que es la Eucaristía Porque ese cordero Se comió su carne Su carne Se comió Asada A fuego Asada A fuego Y si la familia Era muy pequeña Era uno Dos no más Por casa Que se junten Con la familia vecina Para que coman El cordero Todo No dejaban Nada Para el día siguiente Y las vísceras Todo lo demás Se quemaban Y esa misma noche Esa misma noche Es cuando el faraón Le dice Váyanse Salgan del país Y comienza Esa misma noche La salida De Egipto No alcanzaron A fermentar Los panes Estaban En las artesas Y como se fermentaba Así dejándolo en la artesa Como que El ambiente Lo hiciera fermentar Pues no alcanzaron A fermentar Y fueron panes Ácimos Con hierbas amargas Lo que comieron Y fue La noche En que el Señor Liberó A Israel Del país de Egipto De la esclavitud Es todo un proceso Donde Jesús Es la clave De todo Y Él Con su carne Y su sangre Nos da La redención Y esa carne Y sangre Se hacen presente Aquí En un instante Al pronunciar Las palabras De la consagración Es ahí Donde el Señor Manifiesta Su poder De una forma Impresionante Es ahí El sacrificio Del Cordero Que Dios Proveyó Es el sacrificio De Cristo En la cruz Ahora Todos nosotros Tendremos Que ir también A la cruz Jesús dice El que quiera Seguirme Renuncia A sí mismo Cargue con su cruz Cada día Y sígame Pero para poder Ir a la cruz Es necesario Subir al monte Tabor ¿Cuál es nuestra cruz Hoy? A veces Es el dolor A veces Es la enfermedad El sufrimiento Las necesidades Las privaciones Las dificultades La falta De trabajo La falta De recursos Para estudiar Para poder Seguir adelante A veces La cruz Es un cáncer Es una diabetes Es el sida Es un lupus Es el virus Del papiloma humano Es la lepra O cualquier otra cruz ¿Cuáles son las cruces Que hoy vivimos? ¿Qué nos hace sufrir hoy? Un hijo rebelde Un hijo desobediente Un hijo Que le pega A la mamá Al papá Un hijo Que está metido En drogas Todos los días Tomando Todos los días Borracho Un hijo Que tal vez Ya manchó Sus manos De sangre Porque ya abortó A uno de sus nietos O ya van varios Cinco O seis Tan fácil Píldora Al día Después Facilísimo ¿Cuáles son las cruces Hoy? Pues es necesario Subir al monte Tabor Para poder Tener la fuerza De subir Al monte Calvario Como Jesús Sin desfallecer Sin echarnos Para atrás Sin dudar Sin vacilar ¿Será que sí? ¿Será que no? Todas las cruces Que nosotros Vivimos Cada día Pues tenemos Que subir Al monte Tabor Y contemplar El rostro De Dios Además Es un atisbo Del cielo Existe El cielo Así haya Muchos Hoy Hasta Se supone Que creyentes Teólogos Diciendo Que el infierno No existe Porque hay gente Diciendo eso Que el infierno No existe Que el cielo No existe Que el purgatorio No existe Que es solamente Lo que ellos creen Que existe Y resulta Que no es lo que Los apóstoles Nos enseñaron Sino una fe Inventada A su imagen Y semejanza Inventada por ellos Eso no es El camino De Dios No es el camino De Dios Y en eso Hay que tener Cuidado Cuantos Hoy se están Desviando El cielo Existe Cuando San Pedro En ese momento De la transfiguración Y viendo a Jesús Transfigurado Iluminando Y ven ahí A Moisés Y Elías Que representan A la ley Y los profetas Elías El profeta Por excelencia El que hizo Que el pueblo Volviera Después de que Ya se habían Ido Detrás de Baal El Dios Del clima De la lluvia El Dios De la lluvia Cuando Durante tres años Y medio No llovió Y si Elías No hubiera Dicho Que lloviera No llovería Solo cuando El pueblo Volvió Cuando descendió Fuego Del cielo Y consumió El toro Que Elías Preparó En cambio No hubo Respuesta Para los El toro Que prepararon Los cuatrocientos Cincuenta Sacerdotes De Baal Y Elías Fue la clave Para que volvieran Al Señor Para que ya no Dijeran Señor Nuestro Baal Sino que dijeran Señor Nuestro Yahvé Elías Y Moisés Que es Un símbolo Icónico De lo que es Ser Un enviado De Dios Que iba a iluminar Al pueblo Con la luz De las De los mandamientos El no matarás Que ya no se tiene en cuenta Porque el aborto Es ahora Lo más importante En la vida El no matarás El no robarás El no cometerás Adulterio Esa luz De la ley Llegó a través De Moisés Pero hoy Como hijos De la oscuridad Vivimos en la oscuridad Del pecado Nos acostumbramos Y justificamos El pecado Que está bien Que no pasa nada Que porque todo mundo Lo hace Está bien Que se puede hacer Ese no es el camino Mal de muchos Consuelo de tontos Lo que está en juego Es la salvación Es que no es otra cosa Si me caso O no me caso No es una decisión Que va a tomar Porque el vecino Si se casó O no se casó O su papá Se casó O no se casó No Es por la convicción Firme De que Efesios 5 5 5 Dice Que uno En fornicación No entra al reino De los cielos Punto No entra No tiene parte En herencia de Dios Ni de Cristo Dice Efesios 5 5 Por el tema De la fornicación Que es toda intimidad Sin el matrimonio Y claro que Entre el homosexualismo Cuando va a haber Ese matrimonio Nunca Es entre hombre y mujer Es el plan de Dios Por eso no es el camino Y hay que renunciar Renuncie a sí mismo Cargue su cruz Cada día Y sígame Por eso necesitamos Subir al monte Tabor Y contemplar El rostro de Dios Y nunca vacilar Jamás dudar De la existencia Del cielo Jamás Es que el mismo Señor Ya nos mostró Esa gloria del cielo Cuando él se transfiguró Delante de ellos Y Pedro Toma la palabra Y dice Maestro Que bueno es Que estemos aquí Que bueno es Que estemos aquí Vamos a hacer Tres tiendas Tres tabernáculos Uno para ti Una Otra para Moisés Y otra para Elías Tres tiendas Aludiendo a las A la fiesta De los tabernáculos De las tiendas De campaña Más aún Cuando dices El Señor En ese capítulo Uno De San Juan Que puso su morada Entre nosotros Esa palabra morada Hace referencia A una tienda De campaña Y recordemos Que en el En el desierto Dios habitó Una tienda De campaña La tienda Del encuentro Ahí estaba Dios Y donde después Iba a estar El arco De la alianza Es su presencia El lugar De su presencia Que bueno Es que estemos Aquí En la presencia De Dios Es el cielo No dudemos De la existencia Del cielo Mire como los mártires Fueron capaces De entregar Su vida Derramaron Su sangre Dando Testimonio Dando Testimonio De que eso De que eso Que creían Era la puritica Verdad Y que en el momento De morir En medio De los tormentos Como San Lorenzo Mártir Quemado Sobre una parrilla En la mitad Del fuego Quemado Vivo Y nunca salió Corriendo Nunca saltó Que me estoy quemando Que me duele No tuvieron que amarrarlo No Hasta que su carne Se fue asando Por un lado Y después Le dice El patrón A los comediantes Denme la vuelta Porque ya estoy asado Por este lado Ahora que se asado Por el otro lado Para que mi cuerpo Tenga la misma gloria En el cielo Que todo mi cuerpo Tenga la misma gloria En el cielo Entonces Ahí está la clave Es la presencia De Dios El cielo Que nosotros Anhelamos Y esperamos No lo dudemos Será que sí Será que no Será que si existe O no existe Si vale la pena Ser bueno Mire como A los malos Les va tan bien Ya vimos bastantes Películas De narcotraficantes Y telenovelas En nuestro país Que el patrón Del mal Que el capo Que no sé qué Mire como Les va de bien A los malos Y en cambio Usted Que procura Hacer las cosas Bien hechas Que procura Ser juicioso Que procura Ser honesto Y honrado Su sueldo Que es un mínimo No le alcanza Para nada Y viene esa tentación Mire Porque no más bien Busca dinero Por allí O busca dinero Por allá Tan fácil Que es Con el robo Con la estafa Hablaba hace poco Con un señor Al que lo estafaron Y le robaron Cien millones de pesos Es un tema delicado Confió en una persona Consiguió el dinero Que porque iban a tener Unas ganancias Muy grandes En no sé qué negocio Y se le hizo fácil Conseguir toda la plata Se la entregó Y cuando ese señor Recibió la plata Se fue Se fue Y lo dejó Sin nada Ah muy Muy vivarachos Que inteligente Que astuto Pero esos cien millones Les cierran las puertas Del cielo Solo hasta que los devuelva Solo cuando devuelva Esos cien millones Encontrarán las puertas Del cielo abiertas Mientras tanto No Mientras tanto No Renunció al cielo Por cien millones De pesos Que no le van a alcanzar Para mayor cosa Porque ya ni para una casa Alcanza Para un apartamento Súper pequeñito O para un carro De no sé qué Valor Y se acaba Ese es un tema Muy delicado Y muy complicado Muy delicado Y hay que pedirle Al señor Sabiduría No podemos Renunciar al cielo Por un ratico De placer Aquí en la tierra Es que no somos Para este mundo Somos peregrinos Somos pasajeros Vamos de camino Vamos de paso Aquí llegamos Por un tiempito Pero en menos de nada Ya se pasaron Los años Ya nos llenamos De canas Ya ustedes Ya sus nietos Biennietos Ataranietos Ya están así de grandes En menos de nada Uno no se da ni cuenta Mucho más Cuando sus hijos Los están haciendo abuelos Y ellos apenas Tienen 15 años Y al poquito tiempo Ya es bisabuelo Así es la vida En ese mundo Estamos En menos de nada Se pasó el tiempo Y le cayó La nieve De los años En menos de nada Yo voy llegando Apenas a los 40 Ya por aquí Ya tengo canitas En menos de nada Nos vamos Somos pasajeros Somos pasajeros Somos peregrinos ¿Por qué nos aferramos A este mundo Y a sus placeres Al dinero Y al poder Cuando todo Esos pasajeros No fueron las tentaciones Que le puso el maligno A Jesús Poder Dinero Placer No fueron las mismas No son las mismas Que le puso a Danieva Serán como Dios No son las mismas Que nos pone a nosotros No sea bobo Mire usted A través del secuestro Va a cobrar 300 millones Por fulanito El hijo de fulanito Que tiene mucha plata Y mire listo Solucionó el problema De la vida Ya tiene 300 millones A través del secuestro Y después Para no dejar testigos Pues fácil Le quita la vida Aunque ya recibió La plata Del rescate Y le quita la vida Y nunca jamás Contesta Número de teléfono Y listo Facilísimo Ah que inteligente Que astuto Que abeja Que avispado No eran las palabras De la mamá De Pablo Escobar No sea bobo Este mundo Es de los vivos No de los bobos No se deje pillar Mire Para esconder un soplete En el examen Mire Escóndalo por aquí Escóndalo allá Escóndalo aquí Que inteligente Ahí se compra Una botella De gaseosa Y escanea Y escanea La etiqueta Y donde están Las letras Donde dice Ingredientes Azúcar Y pintura Listo Azúcar Y pintura Ingredientes Y agua Listo Ya están todos Los ingredientes De una gaseosa Ah y gas Listos Ahora Ahí donde están Los ingredientes De esa gaseosa Usted como es inteligente Copia las preguntas Las respuestas Del examen Y los escanea Y que en el mismo Tipo de letra En el mismo tamaño Y pone su gaseosa Ahí al frente Con eso está contestando El examen Y va mirando Las respuestas Del examen Ah que inteligente Ah muy astuto ¿Quién se dio cuenta? Nadie Pues todos vieron Que era una gaseosa Que estaba ahí Puesta sobre el escritorio ¿Quién se dio cuenta? Nadie Este mundo es de los vivos No de los bobos No se deje pillar Sea astuto Si vas a hacer cosas malas Hágalas bien hechas Que nadie se dé cuenta No deje huellas Póngase unos guantes Tápese la cara Póngase un tapabocas Y una cachucha Y unas gafas Listo Solucionado ¿Quién va a descubrir? Aunque tengan Unas buenas cámaras De seguridad Nadie se dio cuenta Ah que inteligente Este mundo Es de los vivos No de los bobos No ese es el Discurso del mundo No nos llaman Para extorsionarnos Hablaba con unas personas Que Se metieron En ese tema Del gota a gota Que no es de Dios No es de Dios Un gota a gota El 10% De ganancia Eso es usura En su máxima expresión Super usura No los intereses Ojalá usted No cobrara intereses Si tiene la posibilidad De prestarle Ayudarle a alguien Y no cobrar intereses Excelente Ah no Pero si interesa Al 10% Y que ya para mañana Me los tiene Y si no le mando El de la moto Que pasa por ahí al frente Y le muestra el arma Y la esconde Usted decide Si paga O si no Ya sabemos Donde viven sus hijos Ya sabemos Que tiene tantos hijos Hoy su hijo Pasó con una chaqueta roja Usted decide Paga o no paga Usted verá Ah que inteligentes Como consiguió La plata tan fácil Si usted Para comprarse Su carro Tuvo que trabajar Toda una vida Y ya cuando tiene 70 Pudo comprar su carro Ahora si Tal vez hasta un carro nuevo Pero eso fue Después de 70 años De trabajo En cambio ellos Que tienen 15 Que tienen 18 Y buenas armas Ya tienen ese mismo carro Que usted compra A los 70 Ah que inteligentes Ah esos si son astutos Esos si son felices Dice el mundo Mire para ellos No hay sin sabores Están tranquilos Orondos Y serenos Felices Ah ellos si saben Como conseguir la plata Pues claro El que la trabajó Toda una vida Se la quita De un día para otro Y ya Usted salió victorioso Compró casa Carro Beca Todo lo que quiera Y a los desórdenes Se quiera No ese es el mundo Pues es necesario Volver nuestra mirada Al monte Tabor Nuestra meta No es aquí No somos para este mundo No somos para este mundo Cuando entenderemos eso Nosotros somos ciudadanos Del cielo Por eso en este mundo El Señor nos invitó A vivir como Él Pobreza Castidad Y obediencia A eso no se entiende La pobreza Que no es carecer De bienes Puede usted tener bienes Pero si no se apega A nada a eso Si los comparte Hace un tesoro En el cielo Con esos bienes Que Dios le concedió No necesariamente La escasez de los bienes Con Jesús También había gente Que tenía su riqueza Por ejemplo El Señor Que les prestó la casa Para hacer la última cena Era en el segundo piso Un Señor Que tenía una casa Dos pisos En esa época Era gente con platica José de Arimatea Ese otro Tenía platica Nicodemo También tenía platica Y renunciaron A todos sus bienes Para ir a predicar El Evangelio Como Jesús lo dijo Los mandó A los apóstoles Los envió De dos en dos Sin llevar El trasteo Atrás En unas carrozas Con unos camellos Unos buenos caballos Para cargar Todo el trasteo No Los envió De dos en dos Y se fueron A evangelizar Con lo que tenían puesto No llevaron riquezas Allá atrás Cuando San Pedro Hice oro Ni plata Yo tengo Lo que tengo Te doy En nombre de Jesús De Nazaret Levántate y anda Ve Que tan contrario Al discurso A nivel protestante Que si usted Entra en el camino De la fe Y da un buen diezmo Va a tener mucha platica Ese discurso No está en los labios De Jesús Jamás No nos dejemos Engañar No es el camino No es el camino Al joven rico Le dice Si quieres entrar En la vida Cumpla los mandamientos Si señor Desde niño Los cumplo todos Lo miró y lo amó Lo miró con cariño Y después le dice Una cosa te falta Si quieres entrar En la vida Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Tendrás un tesoro En el cielo Y luego ven y sígueme Y eso en donde está hoy La vida religiosa Que usted sea monjita Eso no lo entendemos No lo entendemos ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted está loca? No sea boba ¿Cómo así que se va a mentir De monja? ¿Cuánto les pagan allá? Que a los cuantos años Le dan carro ¿O cómo es eso? No Es despojarse de él Es renunciar a todo Eso no se entiende hoy Es al revés Es al revés Por eso no es terminar En el monte Tabor Para que cuando llegue La prueba Por ejemplo Una enfermedad De esas duras Cáncer de huesos De los tipos de cáncer Más dolorosos El cáncer de huesos O el cáncer de lengua Que se produce por fumar De los más dolorosos El cáncer de lengua De los más duros Porque toca ciertos nervios Del sistema nervioso Muy cerquita ahí En la cabeza Que son muy delicados Y duelen muchísimo Cáncer de huesos Así le llega El cáncer de huesos Más doloroso Que pueda haber Que ya ni la morfina Cada dos horas En su más alta dosis Ya no le da alivio Cuando llegue Esa cruz Pesada 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 En vez de ir pensando A ver cómo se quita la vida Que qué pasta se va a tomar Que con qué se va a cortar Que en dónde se va a colgar No, más bien Esté pensando En llevar la cruz Con amor hasta el final Como Jesús Que aunque ya no tenía fuerza Si el sireneo La ayudó a llevar la cruz Aún así La seguía cargando Y cuando llegó el momento De ir a la cruz No tuvieron que cogerlo A la fuerza Y amarlo Él mismo caminó Hacia la cruz Y se acostó en ella Para ser traspasado Por los clavos Él mismo fue hacia su cruz Entregó su vida Voluntariamente Pero hay que ir Al monte Tabor O sea Mirar el cielo Nuestra meta Para que cuando lleguen Los momentos de crisis En nuestra vida Como la cruz De la enfermedad No pensemos En la eutanasia O en cualquier otra cosa Sino que sea más bien El camino de Dios Aunque tengamos que pasar Necesidades Aunque pasemos por la prueba La tentación El Señor nos sostendrá Pidámosle al Señor Que nos dé la sabiduría Para mantenernos siempre En ese camino de Dios Y nunca desviarnos Y nunca desviarnos Que fácil Que fácil es desviarnos Que fácil Irnos por aquí Irnos por allá Que fácil No dejemos que el enemigo Nos venza No le demos gusto Todo lo contrario Busquemos esa presencia De Dios En nuestras vidas Busquemos su gloria Y mantengámonos Siempre en ese camino Del cielo Así sea Nos ponemos en pie Por favor En un momento Vamos en ese momento A ofrecer Nuestra profesión de fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Claro del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue conseguido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Una persona Que por favor Nos ayuda a leer las preces Se pueda acercar Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre Reciba consuelo En la resurrección De Cristo Y encuentre en ella La prenda de su gloria futura Roguemos al Señor Señor Dios Nuestro Escúchanos Por cuantos tienen autoridad En nuestra patria Y en todo el mundo Para que bajo su gobierno Vivamos en paz Y concordia Glorificando a Cristo Nuestra esperanza Roguemos al Señor Señor Dios Nuestro Escúchanos Por los enfermos Por los enfermos Y por los que sufren Por los que están lejos De su hogar Y por los que no tienen trabajo Para que hallen En nuestra caridad Ayuda Y consuelo Roguemos al Señor Señor Dios Nuestro Escúchanos Por todos nosotros Para que nos arrepintamos Sinceramente De nuestros pecados Y participemos con Cristo En la renovación pascual Roguemos al Señor Señor Dios Nuestro Escúchanos En un momento de silencio Presentemosle al Señor Nuestras intenciones particulares Señor Dios Nuestro Señor Dios Nuestro Escúchanos Al prepararnos A la celebración De la Pascua Te suplicamos Dios de bondad Que escuchen Nuestras oraciones Para que gocemos Siempre la plenitud De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recordemos que hoy Y todos los domingos De cuaresma Tiene la ofrenda Una finalidad Sumamente importante Comunicación cristiana De bienes Eso quedamos No se queda aquí En la parroquia Eso quedamos Se va Y el Papa Lo distribuye En la iglesia Se distribuye Según las necesidades Más grandes del mundo Es muy importante Hagamos el esfuerzo De ser muy generoso Yo les decía La vez pasada Mínimo unos 5 mil Pesitos Hagan el esfuerzo Yo sé que cuesta Yo sé que cuesta Implicar Anunciar a dos cervecitas Hagan el esfuerzo Todos los domingos Hagan ese esfuerzo 5 mil pesitos Es difícil Porque no estamos Acostumbrados Ya nos parece Que como que fue mucho No Realmente no es mucho Dios nos da muchísimo más Pero hagamos ese esfuerzo Mínimo eso Mínimo eso Y si podemos Un poquito más Excelente Y si puede hacer En cada ofrenda De un domingo Una ofrenda De 50 mil De 100 mil pesitos O más Excelente Eso es hacer Un tesoro en el cielo Entonces luchemos Por vivir Esa campaña De comunicación cristiana De bienes De la mejor manera Que Dios les pague A todos Muchas gracias Por los niños Que empieza La vida Jesús Jesús Pán y vino Sobre el altar Son los prendas De amor Pán y vino Después Tu cuerpo y sangre El Señor Pán y vino Pán y vino oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor hacia tu mano este sacrificio para el ángel de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia te pedimos Señor que la oblación, esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón tenemos levantado hacia el Señor demos gracias gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos les manifestó su gloria en el monte santo para que constara además por el testimonio y la ley y los profetas que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor que desde el principio el mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ello la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre ramada en la cruz tomó el cali lleno del fruto de la vida y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente Padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco nuestros obispos Padre amado te damos gracias por tantas bendiciones que nos has concedido ponemos en tu mano la salud y el bienestar de todas nuestras familias especialmente María Ofelia Ávila ponemos en tus manos amado Señor Jesús todo lo que somos tenemos y hacemos haz tu obra en nosotros ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas te cantaremos gozoso la acción de gracia de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu Dios es el reino tu Dios el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz la paz sea con todos la paz la paz la paz oh cordero que quitas el pecado oh cordero que traes tú la paz oh cordero que quitas el pecado oh cordero danos danos la paz oh cordero este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa una palabra te lleva a Sara para sanar si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros dice el Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén la santa comunión terminando la santa misa para terminar la transmisión Padre bueno creemos con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente vivo real y verdadero en este pedacito de pan y este poquito de vino en este divino sacramento Padre amado aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente ven a nuestros corazones a través de la comunión espiritual te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes al recibir Señor estos gloriosos misterios queremos darte sentidas gracias pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales por Jesucristo nuestro Señor amén bendice Señor con tu bendición perpetua a tus fieles y haz que ellos acogen de tal manera el Evangelio de tu unigénito que puedan debidamente debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él mostró a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor amén la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias permanezca para siempre amén la alegría del Señor en nuestra fuerza pueden ir en paz demos gracias a Dios